Los promotores de los eventos amateur en los Estados Unidos han estado trabajando muy duro durante estos tiempos difíciles debido a la crisis del COVID-19. Una gran cantidad de campeonatos tuvieron que cancelarse debido a estrictas restricciones gubernamentales, mientras que otros promotores decidieron posponer sus eventos o trasladarlos a otro estado. Por ejemplo, el New York Pro tuvo lugar en Florida, mientras que el Chicago Pro tuvo que trasladarse a Atlanta. En una carta, Jim Mannion, presidente de la MPC ProLush, expresa lo feliz que está con los promotores de la MPC que no cancelaron sus eventos y por otra parte criticó a los que cancelaron sus eventos. A sitios prensa relacionada con el físico-culturismo y fitness, se ha informado que aproximadamente una docena de promotores están muy decepcionados con la reacción de Mannion, después de ser tan leales a él durante muchos años y se sienten amenazados e incómodos con la atmósfera dentro de la MPC. Es obvio que Jim Mannion y MPC se benefician económicamente de cada evento amateur y profesional que se lleva a cabo. Se debe pagar una tarifa de sanción a la MPC cuando un evento no se lleva a cabo. Si los eventos están disminuyendo a cambio, esto significa menos ganancias para Jim Mannion ni la MPC. Algunos promotores de MPC están al borde de perder sus eventos. Se alega que los promotores más populares que son los grandes generadores del dinero de Mannion están asumiendo el control y agregando más eventos a su cartera. Esperarían que Jim Mannion les brinde el apoyo que necesitan después de un año tan horrible. Varios de estos promotores sufrieron grandes pérdidas económicas y están muy cerca de no organizar más ningún otro evento.